A continuación, la intervención del señor presidente Gustavo Petro. A todos los presentes, funcionarios del gobierno nacional, a la comunidad colombo-venezolana que nos acompaña, a los medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la ciudadanía. Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era, antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros, fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela. Esa realidad económica que podría ser el factor de la industrialización, es decir, del progreso real de Colombia, tenemos hoy que aprovecharla, profundizarla. Venezuela ha pedido su ingreso a la comunidad andina y lo mismo ha hecho la República de Chile. Y un poco más lejana se acerca la República de Argentina. Si diéramos ese paso, creo que Colombia estaría construyendo su plataforma de progreso económico más importante después de su propio mercado interno. Por esta carretera se podría llegar, si hubiera un acuerdo, el embajador de Venezuela, nuestro en Venezuela, va a tener que acometer esa tarea. Hasta que fundemos una embajada en Guyana, la posibilidad de que estos camiones y las personas en general puedan llegar hasta allá, en donde hoy se presenta el crecimiento económico más importante de toda América del Sur, por descubrimientos de campos petroleros, con una población un poco ajena a nuestra tradición étnica, hindúes, afros, pero que posibilitan realmente la construcción del mercado común en América del Sur. Y ojalá por el sur podamos llegar hasta la Patagonia. Ojalá un camionero, modificando las normas, una camionera, ¿por qué no?, pueda llegar hasta allá, a Georgetown por un lado, incluso hasta el Brasil, y por el otro lado hasta la Patagonia, donde los fuertes vientos son constantes y cotidianos. Si lo hace un camionero o una camionera, lo podrá hacer cualquier familia, cualquier persona en moto, reconociendo que esta es nuestra casa, y que no tenemos que ponernos a cerrarle las puertas a nuestra propia casa. A cualquiera se le ocurriría una locura si al interior de su casita, de su apartamento, le cerrara las puertas a una habitación, a la cocina o a la sala, si algo tenemos es esta casa, y esta casa nos puede permitir la prosperidad. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días, para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana. Debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida. Ahora, el que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia, tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado, y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de Tienditas, que dentro de pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, de Santander, que no solamente pase, como lo vimos, las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado, las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, de Santander, pase la panela, pase la guayaba. En plena campaña me quedé allá en unas casas de la región, y de eso hablábamos, pase las confecciones, pase el calzado, pase las cosas que podamos con imaginación producir aquí, que ya no sean 400 millones de dólares, como el ministro de Comercio me dice que, más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos, por las trochas, sino que pasemos a los mil millones de dólares, que pasemos, ojalá, al final de este gobierno a 4 mil, y que en el mediano plazo logremos recuperar los 8 mil que antes pasaban, la mayoría de mercaderías colombianas hacia Venezuela, pero indudablemente necesitamos de su acero, de su aluminio, necesariamente las dos economías tienen que integrarse, estamos hablando de una zona especial, entre el Táchira y Norte de Santander, para que sea plataforma de la industrialización, para que la calidad de vida sea general, si no, no tendría mucha gracia, porque veríamos pasar las tractomulas con riquezas de otros lados, quizás ni siquiera de Colombia, y seguir aquí en las mismas condiciones, en donde el hambre avanza, donde las necesidades básicas y satisfechas están sin resolver, la gracia del comercio es que traiga progreso para la población, y yo estaré midiendo eso, ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí, como antaño fue la de Colombia allá, pueda hoy tener calma, las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet, a una real vivencia de derechos plenos, como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia, en el Ministerio de Educación he pedido, en el IFES exactamente, que se agilicen completamente los trámites, para homologar diplomas, y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr, es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación, pueda trabajar en Colombia, y lo mismo un colombiano, una colombiana en Venezuela, este es un tema de primer orden, porque al final las sociedades se enriquecen, no solamente por el comercio, sino fundamentalmente por la educación, tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir, habrá indudablemente discusiones, obstáculos, entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento, siempre respetando al otro, la autodeterminación de los pueblos, es una orden de la constitución de Colombia, a todos sus gobernantes, y a sus ciudadanos y ciudadanas, lo que pase en el desarrollo político de Venezuela, antes que nada debe ser determinado, por el mismo pueblo de Venezuela, igual que lo que nos pase a nosotros, los colombianos en materia política, debe ser determinado libremente, por el pueblo colombiano, que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano, allá y acá, sea nuestra consigna común, al norte de Santander le entregamos este hecho, en los primeros días de este gobierno, poder normalizar su situación cotidiana, y hacer de esos puentes, y el hecho de estar en la frontera, la palanca mayor, de la prosperidad económica, y del bienestar general, muy amables a todas y todos, por haberme escuchado. Muchas gracias, finaliza la intervención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!